Tú te acuestas con él pensando en mí, tu cuerpo empieza a arder Son varios veces que duermen del revés y no lo puedes creer La ironía de la vida que nos toca vivir Nuestra historia me lastima y no tenerse aquí Y que estoy aquí, y tú con él, muriendo por ti, deseando tu piel Y que estoy aquí, y tú con él, muriendo por ti, deseando tu piel Amor, amor ¡Huguito Obregón! ¡Muchas gracias, papá! ¡Otra vez! ¡Zorrando en pasión! ¡De las manos de Huguito Obregón! ¡Aiga! Seguimos con las manos bien arriba, haciendo palmas, pasión ¡En sus casas, dice! ¡Haga! ¡Saludito! Para Lucas Blander, bajista del Pepo, que está en Rosario ¡A vos, amigo! ¡Gol! Para Lidia, que cumple años, abuelita, feliz cumple Para la gente de Puerto Madryn Para toda la gente de Santa Fe, Chaco Y la gente del Uruguay, que estamos por ahí, ¿eh? Sé que vendrás llorando cuando te enteres Que bien como te quise, nadie te quiere Sé que vendrás llorando, desengañada Cuando besando a otro no sientas nada Sé que vendrás llorando, lo sé Porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así, porque así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Muchísimas gracias, Juan, te lo engañarás Suavecito más Ahí va ¡Qué recupido! Y acá el rap que me voy Ahí va Suavecito Suavecito R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R ¡Gracias!